En Teleantioquia Noticias realizamos un sondeo en la calle. A la pregunta, ¿cuál debería ser el valor del salario mínimo para el próximo año? Hubo varios puntos de vista. A continuación, las respuestas. En medio de una de las inflaciones más altas de la historia del país para la ciudadanía, es fundamental que el aumento del salario mínimo sea igual a la actual realidad financiera. Según dice la mayoría, lo que ganan no les alcanza para vivir. Para el 2023 debe subir un 40 o 50 por ciento, como están de costosa las cosas. Un mínimo se gana uno, entonces haga la cuenta, 700 de casa, 300 que vienen de servicios, ahí se fue. Pienso que sería muy justo que el incremento del mínimo sería por lo menos el 15 por ciento para que la gente pueda al menos sobrellevar un poquito la situación. La inflación actual es del 12 por ciento, lo que pone presión a un aumento del salario mínimo. Para poder nivelar con la capacidad adquisitiva de la gente, pues me imagino que entre un 15 y un 20 por ciento. Pero eso también es perjudicial a la hora de generación de empleo y de más costos, porque por obvias razones, si usted le incrementa el salario, los costos de la empresa suben y se suben los costos de los productos básicos. La idea es que pudiera subir, pero que la inflación sería menos, ¿cierto? Porque ese año subió, pero la inflación subió pues como el doble. Para los expertos llama la atención la importancia de hacer un equilibrio, porque si el aumento es muy superior a la inflación, los diferentes productos de la canasta familiar seguirán subiendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!